Bueno, Alejandro César, nos convocan nuevamente aquí al Teatro Ciego y bueno, la propuesta en este caso es Mi Amiga de la Oscuridad así que quiero que me cuenten un poco, Alejandro, primero la historia, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vengamos a disfrutar de esta obra? Bueno, es el primer infantil del Teatro Ciego y primer infantil a nivel mundial que una parte importante de la obra va en absoluta oscuridad hay una parte con algo de luz, algunos juegos de luces que es sorpresa y después en Total Oscuridad es la historia de dos hermanas, Claridad y Oscuridad y dos duendes que van a colaborar con Claridad y se van a meter en una serie de aventuras a jugar, a imaginar en absoluta oscuridad Bueno, y esa es la palabra, ¿no César? Imaginar, ¿no? Uno explotar muchos de nuestros sentidos para poder, desde los niños en este caso disfrutar una obra así, una experiencia Claro, esta obra es la mitad con oscuridad y los invitamos a los niños a imaginar a utilizar los otros recursos, ya sea el oído, el tacto, el olfato y inclusive el gusto subamos a esta obra Bueno, aquí en el Teatro es el quinto año consecutivo que vamos a presentar en Vacaciones de Invierno, Mi Amiga de la Oscuridad Como decía César, cinco años ya llevando adelante este tipo de propuestas mucho trabajo detrás, pero bueno, la satisfacción de que ya es un lugar donde la gente viene a ver, sabe que hay buenas propuestas Sí, 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 esto es algo único y bueno, con Mi Amiga de la Oscuridad, trabajar con los niños es algo increíble ¿A partir de cuándo vamos a poder disfrutar? ¿Vacaciones de Invierno van a estar? Vacaciones de Invierno vamos a estar todos los días en doble función a las 15, 30 y 17 horas Viernes y sábados vamos a hacer triple función, vamos a hacer 15, 30, 17 y 18 horas Después del resto del año estamos normalmente sábados y domingos a las 17 horas